¿Cuáles son los aspectos más significativos en los diferentes campos que le ha tocado a ustedes desempeñar a través de sus 80 años de edad? Bueno, yo creo que lo más significativo fue, durante mucho tiempo, casi 50 universidades en San Marcos, y otras universidades. Ha sido realmente 42 años que he dedicado a eso, en mi antigua edad universitaria. Y luego lo ha dejado el que ha sido todo el tiempo. La política ha venido como consecuencia de la docencia, y de escribirte, una cuenta de expandirse, y lo ha sido todo. Doctor Sánchez, ¿considera usted que en este tiempo ha logrado concretar todos sus anunos personales? No, no puede concretar. ¿Le sería Dios ya? No, no, no. Algunos, otros en camino, ellos no se pueden hacer ya. Frente al momento trascendental que vive el país en esta nueva etapa democrática, ¿qué desea usted para la patria? Bueno, quisiera que en primer lugar no se pierda el movimiento democrático, que se acentúe, que no se tomen revanchas, que no se... que se tome experiencia, que se destierra la demagogia. Es una de las cosas que aspiro más, porque de muy mal gusto, hace perder mucho tiempo y distorsiona las ideas y los hechos, y que nos encaminemos a un proceso efectivamente de acabar con la explotación del hombre por el hombre, y naturalmente evitar volver a la explotación del hombre por el Estado. Doctor Sánchez, ¿cómo cree usted que puede lograrse la tan necesaria unidad nacional que en reiteradas oportunidades ha solicitado el Presidente de la República? Bueno, eso no se ve como se pueda lograr. Por el momento lo creo que dando ejemplo. El asunto no viene de abajo arriba, sino también de arriba abajo. Creo que la voracidad burocrática, por ejemplo, cuando triunfa un partido, es un elemento que vuelve a crear la disunión. Me parece que las ambiciones personales de lucir es otro elemento de disunión. Y la pobreza es un elemento definitivo. A lo cual señala de la falta de libertades auténticas. Se ha quejado mucho, y mucha gente con razón, de que durante diez años, por ejemplo, ha faltado la libertad de expresión a causa de la intervención abusiva y realmente confiscatoria del Estado sobre los periódicos. Pero temo mucho que la vuelta a un Estado anterior reemplace un abuso por otro. Y eso realmente sería deteriorante para la libertad de expresión. Creo que debemos defenderlo entre todos y que debemos exigir un nuevo modelo de expresión libre, de información libre, a fin de que podamos ser realmente libres también. Gracias. Gracias. Gracias.